Al elegir un objeto al azar en una multitienda, la probabilidad de que éste tenga un valor superior a 9.990 es de 75%. Entonces, la probabilidad de que al elegir un objeto al azar, éste cueste menos de 5.000 pesos es... Entonces, la probabilidad de que el precio sea mayor a 9.990 es de 75%. Lo que nosotros podemos asegurar es que la probabilidad de que el precio sea menor o igual a 9.990 es de lo que queda, o sea, 25%. Eso nosotros estamos seguros, pero no tenemos idea cuántos artículos tienen un precio menor a 5.000. Puede que ninguno tenga un precio menor a 5.000, nosotros no tenemos idea. Solamente sabemos que de 9.990 para arriba, el 75% de los artículos tiene ese precio. Y de 9.990 para abajo, el 25% de los artículos tiene ese precio. Pero no podemos saber el rango inferior a 5.000 pesos. Entonces, la respuesta es, no se puede determinar. Gracias. Gracias.